Con una mirada al pasado Un 19 de enero pero de 1943 fue promulgada la ley de seguridad social Protege a los trabajadores en caso de accidente, enfermedad, jubilación y muerte Y en 1918 nació el poeta e historiador mexicano José Luis Martínez Quien fue embajador, titular del Instituto Nacional de Bellas Artes Y representante nacional ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación y la Cultura